Pero bueno chicos, bienvenidos a la cabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre que tal esta ha sido un vídeo, suscríbete a la página super importante para estar al tanto de todo lo que vaya saliendo antes de comenzar Feliz año a todos, feliz año 2024, estamos en un nuevo año, estamos en el primer vídeo del año, así que no olvides empecar el primer like del año y ser el primer suscriptor del año Así que nada, espero que tengáis un feliz año 2024, estamos a un año y poquito de que salga el GTA 6, así que probablemente en este año vamos a ver el trailer 2 Muy probablemente, veremos también imágenes de GTA 6, veremos también las pre-ordes para poder ya reservarlo, en plan van a salir muchísimas cosas Así que nada, vamos a ver el vídeo y es que resulta que trata sobre una filtración sobre la duración de la campaña del Grand Theft Auto Y más concretamente sobre su duración, y es que según el insider, según Legacy, Killath HD, conocido en internet por sus aciertos y fuentes cercanas a Rockstar Game Lanzó el dato de que la historia principal de GTA 6 tendría una duración total de entre 35 y 50 horas En cuanto a la historia principal, a las misiones principales, según las actividades secundarias que desee hacer el jugador En caso de querer completar el videojuego, la tarea demandaría unas 80 horas ¿Qué tan bueno es eso respecto a obras anteriores de Rockstar? Bueno, pues bueno, vamos a ver en la página How Long To Be, que es donde se mira la duración de los videojuegos Cuánto han durado los juegos de Rockstar En cuanto a los GTA, vamos a empezar por ejemplo por GTA 3 Tiene una duración de la historia principal de 15 horas Y para completarlo al 100% de casi 40 horas En cambio, GTA San Andreas tiene una duración de 30 horas y media en cuanto a las misiones principales Y para completarlo alrededor de unas 75 horas Si pasamos por ejemplo por el GTA 5, que es el GTA más nuevo Tardarías unas 31 horas y media para completar la historia Y para completarlo al 100% sería unas 83 horas y media Por lo cual, según estos datos, el GTA 6 sería el GTA más largo que ha hecho Rockstar Que ha hecho Rockstar porque su duración principal en la historia sería entre 35 y 50 horas Siendo su máximo 31 horas y media del GTA 5 Y para completarlo serían alrededor de unas 80 horas en total Yo creo que a lo mejor dependería un poquito más Pero en cuanto a historia principal sería el juego de Rockstar El juego de GTA más largo que ha hecho Rockstar Pero eso cambia si lo comparamos con Red Dead Redemption Ya que su último juego, el último juego de Rockstar que es Red Dead Redemption 2 Sin contarle a GTA 3 porque eso es un desastre Aparte, no es de ellos 100% Pues el Red Dead Redemption 2 tiene una duración de la historia principal de 50 horas Y una historia para completarlo al 100% sería de 182 horas Por lo cual sería el GTA más largo que ha hecho Rockstar Y el segundo juego más largo que ha hecho Rockstar Siendo el más largo pues Red Dead Redemption 2 Tanto en historia principal como para completarlo al 100% Mucha gente se pensaba que o creía que iba a durar muchísimas más 400 horas o algo así Eso es una auténtica locura Y esto es lo que dicen los... Bueno pues la gente cercana a Rockstar Games Que son las fuentes que tiene Legacy, Killa, HD El cual ya ha tenido aciertos y pues tiene fuentes bastante cercanas a Rockstar Red Dead Redemption 2 por ejemplo demanda más de 100 horas para acabarlo en su totalidad De hecho las estimaciones para GTA VI son las mismas que para GTA V Cuyas 69 misiones de la trama principal constituyen el 55% del videojuego Y el resto son misiones secundarias y actividades En mucha gente se pensaba que por haber pasado un montón de años Pues iba a ser el cambio en la historia Yo creo que el cambio grande de GTA VI no se va a ver en la duración de la historia Ni en la... no se va a ver ahí Sino que se va a notar en lo que es la inteligencia de los NPC Yo creo que ahí es donde se va a notar realmente la evolución de los años en el GTA VI Y en la calidad del mapa, en la longitud del mapa Y en la cantidad de NPCs que va a haber en un determinado sitio En una determinada... en unos determinados metros por así decirlo Tanto la cantidad de NPCs que va a haber en un determinado sitio Como la inteligencia de los mismos Pues va a ser yo creo que en lo que se note la diferencia de años Entre GTA VI y GTA V y no tanto en la duración en la historia ni en la propia historia Así que, Nacho, si os haya gustado el vídeo Me podéis poner en los comentarios ¿Qué creéis acerca de este rumor? Que tiene bastante pinta de ser verdad Porque tiene fuentes bastante confiables De que el GTA VI tenga una duración de las misiones principales Entre 35 y 50 horas Así que, Nacho, si os haya gustado el vídeo Un like, se agradece y una suscripción También compartirlo con todos vuestros amigos Para que se enteren de cuánto es probable que dure la campaña de GTA VI Así que, si os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Adiós